Estas voces creo que me salen bien, seguro que no. Ok. Pero no lo pasen. Gracias. Creo que era difícil de suponer que Chuck no vendría. Dicción, abre bien la boca. Solo quiero saber de los mínimos, a ver cómo están todos. ¿Y qué ha venido? No me era. Oye, Meque. Hola, mi amigo Kufi. Las voces sí se parecen, pero tienes que mejorar tu dicción. No se entiende lo que dices. Eso creo, cerebro. No quiero decir esto, pero ya llegaron. Mira mis sandalias, señor. Ahí lo está en mi casa. Bien. ¿Quieres? Hola, maestro Lado Garza. Mi nombre es Camilo. Hola, Camilo. De Colombia y estas son mis voces. Ok. Mi precioso anillo. A mi señor Frodo. Ojalá. Significa familia. Ay, tienes un acento raro. Vamos al parque de chelos, Tom. Ahógalo más. Ok, Yogi. Más brillosito. Oye, Bob Esponja. Vamos por unas cangreburgers. Oye, Patricio. Tengo algo para ti. Hola, amiguitos. Soy Mickey Mouse. Vamos a buscar la pausa. Que herramienta misteriosa. Ajá. Escobidú. ¿Dónde estás? Él no sabe dónde vives. Ay, mamá. Esas son todas mis voces. Espero le gusten. Bien. Muchas gracias. ¿Qué onda? Ay. Gracias. Vale. Ajá. Sí, muy bien. Sí. Sí, se parece mucho. Ay, más nasal. Cuarto. Cuarto. Chiavito. Chiavito. Jajajaja. Góndra. Sí. Lo sexto fue sexto. Chiavito. Y el último. Pitufo cocinero. Oye, Papapitufo. Ya no hay para darle Pitufo. Prenda, Papapitufo. Sí. No hay que decir. Gracias. Shrek Accent Challenge. Lalo. Este sí es para vos. A ver. Número uno. Pinocho. Bueno. Yo no sé dónde no está Shrek. Dos. Jengibre. De lo único que será reír es de los estúpidos. Cerditos. Ya basta. Shrek se fue a buscar el heredero de la corona. Cuatro. Lord Farquaad. Habitantes del pueblo de Duloc. Ah, más grave. Aquel que me traiga logro. Más grave. Hermana Trafea. Bromeas. Es un papucho. Más cantado. Su cara está tallada. Por los mismos ángeles. Burro. Ay, santo patrón de los burros. Me derrito. Me derrito. Más nasal. Gato con botas. Escucha, ogro. Soy el gato. Menos brillante. Con bota. ¿Qué tal, cómo están? Un amigo me estaba comentando y bueno, también lo vi de que Lalo Garza estaba haciendo reacciones a imitaciones. Y como saben que yo le hago esta nota, entonces quería probar. A ver, maestro, si está viendo esto, califíqueme. ¿Qué tal estoy? Ojalá le gusten. Este es difícil de adivinar. Hola, amigos. ¿Quieren entrar a mi casa? ¿No? ¿Y por qué no? Saludos, Lalo Garza. Bien, muy bien. Vengo del espacio exterior. Ya mismo les caemos en diciembre. Silencio, Homero. ¿No ves que Lalo me está escuchando? Ay, ya no está. Bien, bien, bien. Ay, voy, ma. Pero tampoco es que te pongas así. Ah, más o menos así. ¡Cambio! Ay, papá Pitu, pero es que no sé qué me voy a decir. Pero bueno, yo hago lo mejor. Y no me creo tampoco el mejor. Bien, muy bien. Sino que aquí estoy tratando de dar. Bueno, espero que le guste. Sí. Hola, ¿qué tal, maestro Lalo Garza? He estado viendo que ha reaccionado a algunos videos de imitadores. Y yo, pues, quisiera ver que usted reaccione a algunas de las voces que yo considero que lo pueda hacer. Ok. Mira, chico. Pasan cosas malas y no puedes poner remedio, ¿cierto? ¡Falso! Siempre que en el mundo te den la espalda, lo que tú tienes que hacer es dar en la espalda al mundo. Es agarrarle las nalgas. Ay, Julio. Ellos que son. ¡Ellos que son! Son alienígena. Alienígena. Salvares, el futuro salvaje. ¿Qué, Julián? Mujer, no sé si es el pico, no es precioso. Si es el maestro Lalo Garza. Ay, ya te pones un autógrafo precioso. ¡Cállate! No, sería inexacto suponer que no puedo dejar de decir que eso no es casi parcialmente incorrecto. Ok. Espero que le guste mucho, que lo pueda ver y un gran saludo y mi mayor admiración desde Guatemala. Gracias, abrazo. Hola, maestro Lalo Garza. Espero que se encuentre muy bien. Este video lo hago para que pueda reaccionar a mis imitaciones. Ok. Hermosa, ¿dónde vives? Hola, soy Elmo. Bienvenidos a Plaza Sésamo. Ráspalo tantito más. Hola, soy Goku. Hola, soy Goten. Le traigo un boljete. No, este juego es absurdo. Hola, soy Bombón. Hola. Adiós. Traigo ropa interior de mujer. Sí. Hola, soy Gru. De mi villano favorito. Más alemana. Vamos a acabar esto. Mero y yo juntos igualamos a L. Miska, muska, Mickey Mouse. Habla Patricio. Hola, Boba Esponja. Mi nombre es Sasuke Uchiha. Más algudito. Sakura. Más delgada la voz. Tu frente es tan amplia y encantadora. Me dan ganas. ¿Pero esa es la actitud? De darle un beso. Bien. Yo soy Pennywise. ¿Quieres palomitas? Hacen pop. Más saico. ¡Pum, pum, pum! Hola, maestro Lalo Garza. Mi nombre es Emanuel Martínez. El motivo de este video es porque considero que se imita algunas voces. Espero que le gusten. Espero su opinión. Y sobre todo, que me digan qué puedo mejorar. Gracias. ¡Oígame! ¡Oígame, profe Lalo Garza! Sentí que me orco. ¡Oígame usted me orco! ¡Oígame! ¡Bien longe! ¡Moco! Yo les voy a contar una historia que fue horrible, fue horrible. ¡Hijo, mano! ¡Chino! ¡Tú te dejaste el forever, Wisconsin! ¿Qué no ves que tengo una entrevista? ¡Aficionados que viven! Tenemos aquí al profe Lalo Garza. ¡Un saludazo, profe! Un poquito más grave, más engolado. La mafia del poder tienen miedo. ¡Uy, mucho más lento! Los patos, chivos, puerco, marranos, cerdos. Muchísimo más lento. Sí, ¿qué tal? Muy buena noche, miren usted. Esta noche en el noticiero. Exagéralo más. Lalo Garza. Mira a la derecha con dirección a Lalo Garza. ¡Borale, borale, borale! ¡Gamas venidos en coleccioneros que nos tienen aquí reunidos! ¡Miravito! ¿Quieres jugar con mi nueva pelota? ¡Bien! Hola, soy Goku. Hola. No soy Goku, me llamo Carlos Vásquez. Soy de Ecuador y espero que esta vez sí reaccione el marido. Maestro Lalo Garza a mi video. Y estas son mis imitaciones. ¡Ay, aló, aló! Soy Amaro Simpson. Bueno, Maestro Lalo Garza, por favor, reaccione. Por favor, invita a tomar una cerveza al Dove. A usted y al Toro. Más ficción, más ficción. ¿Qué? ¿No hay lugar para vender? ¡Bien! Construiré mi propio módulo lunar con juegos de azar y mujerzuelas. ¡Una marona! Hola, amiguitos. Soy Bardi el Dinosaurio. Vamos a ver a Baby Bo cortando papelitos con B.J. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bai! La primera voz. Hola, Patricio. No puedo. Lo que pasa es que tengo que alimentar a Gary. Oye, Bob Esponja. A ese sujeto le dieron el angle con un coco. ¡Dicción, más ficción! ¡No deja de tocar el clon! ¡Más grave! ¡Más grave! Acaba con esos granugas. No, no deja de tocar el clonet DE en la mitad. No, 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 no. No, no.